Ayer fui a buscarte a tu casa y no te encontré ¿Dónde has estado? Perdón, te recuerdo que entre tú y yo ya no hay nada ¡Hemos terminado! No me pidas explicaciones, déjame tranquila Ya no me pidas explicaciones, ¿dónde has estado? ¿Con quién estabas? Eso a ti ya no te importa Ya no me pidas explicaciones, ya no tienes derecho Ya no me pidas explicaciones, ¿dónde has estado? ¿Con quién estabas? Eso a ti ya no te importa Ya no me pidas explicaciones, ya no tienes derecho Entre nosotros ya no hay nada ¿En quién hemos terminado? Tú has elegido tu camino ¿Entonces por qué reclamas? Entre nosotros ya no hay nada ¿En quién hemos terminado? Tú has elegido tu camino ¿Entonces por qué reclamas? Unita más Unita más Eriptis de Molina Y ya no me pidas explicaciones ¿Dónde has estado? ¿Con quién estabas? Eso a ti ya no te importa Ya no me pidas explicaciones Ya no tienes derecho Ya no me pidas explicaciones ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Con quién estabas? Eso a ti ya no te importa Ya no me pidas explicaciones Ya no tienes derecho Entre nosotros ya no hay nada ¿En quién hemos terminado? Tú has elegido tu camino ¿Entonces por qué reclamas? Entre nosotros ya no hay nada ¿En quién hemos terminado? Tú has elegido tu camino ¿Entonces por qué reclamas? Y para el santiaguero más santiaguero Jorge Sotovila ¡Salud, salud! Y un parcito más Y nos vamos a Wallah ¡Auca! Padrino Alex Cristóbal Y la familia Cristóbal Malma Deja tranquila esta mi vida Recuerda ya no tienes derecho Lo he perdido hace mucho tiempo Y es tu culpa y no la mía Deja tranquila esta mi vida Recuerda ya no tienes derecho Lo he perdido hace mucho tiempo Y es tu culpa y no la mía Siempre por la selva central Juancito y Aguincopa Clemente Bailando el Santiago Emiliano Tito Celsa Taipe Por allá tolizca y huancabelica Y para la solterita Baby Ochoa Así se goza HAPPY ITEstس AYUMBOLA autocomp posting JATUMI JATUMI 好不好 Y JATUMI JATUMI JOAN